El Atlético Nacional recibe hoy al equipo Alianza Petrolera en la apertura de la sexta fecha de la liga. El equipo verde busca el triunfo y busca mejorar su ubicación entre los ocho. El verde tuvo una semana tranquila y ahora va por la cuarta victoria en linea. Estas últimas victorias, Patriota América, Patriota nuevamente, entonces creo que nos motiva mucho para lo que se viene. Creo que, como tú dijiste, venía más un bache que empate, que no derrota también. El juego de Nacional genera dudas, pero el grupo sabe que para avanzar es mejor corregir sobre victorias. Hay que vivir el momento, y en el momento estamos viviendo una linda etapa, que es ganar y pensar también en ganar la alianza. Para el juego de hoy ante el equipo Petrolero fueron convocados 18 jugadores que, aparte de pensar en liga, ya miran de rehojo el juego del martes ante Atlético Tucumán por Copa Libertadores. Son dos retos muy importantes, pero creo que tenemos que ir paso a paso. Creo que primero hay que pensar en alianza y después ya pensar en el martes en el partido Libertadores. Lo primero será alianza en su patio, cancha donde rodará la pelota esta noche a partir de...